Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y hoy ya sí, por fin, tenemos disponible el banner de All Star número 13, con las dos nuevas unidades de Wish Sparking, que debuta, como he dicho ya en estos vídeos, como personaje Sparking, por fin, y un nuevo Golden Freezer del Torneo del Poder. El banner estará disponible hasta el día 8 de agosto, así que tenemos tiempo más que de sobra para recapacitar con nuestros cristales y solamente ir tirando estas dailies. En cuanto al contenido del banner, como ya avanzaba también ayer, tenemos 186 Sparkings. En mi opinión, 186 Sparkings me parecen una absoluta barbaridad. Creo que hay muchos personajes que se podían ir eliminando ya de los banners, como por ejemplo los que están dentro de Ultra Space and Rush. Si queremos esos personajes, tenemos los tickets en su propia tienda de Ultra Space and Rush y ya, por lo menos, nos podemos quitar unos poquitos de ahí. No son muchos, pero eso ya que nos podemos ir ahorrando. Pero sigo pensando que podrían eliminar o ir rotando, según los banners, los personajes. Aunque pongan también personajes antiguos, pero que los vayan rotando de un banner a otro, porque 186 Sparkings, como digo, me parece una absoluta barbaridad. Chequeamos el drop, el porcentaje que vamos a tener para los nuevos personajes. En el Sparking del 1 a 9, las dos nuevas unidades, Freezer y Whis, van a tener un 1% de posibilidades de salir, mientras que el resto de los Sparkings van a tener un 0,043. Y si nos vamos al drop del Sparking garantizado, las dos nuevas unidades van a mantener ese 1%, mientras que el resto de los Sparkings suben a 0,5%. Por lo tanto, tanto en el drop del 1 al 9 como en el Sparking garantizado, vamos a tener más posibilidades de sacar a Whis y a Freezer, porque mantienen ese 1%, superior al resto de los Sparkings. Pero, como he dicho antes, al ser 186 Sparkings, está todo muy, muy repartido. Vamos a conocer ahora cuáles serán los personajes Featured para este nuevo banner de All-Star número 13. Ha salido ahí la barrita de Don Loadin. Aquí tenemos Freezer, evidentemente será uno de los personajes Featured. Si avanzamos, tenemos también a Whis, el siguiente nuevo personaje. Tenemos aquí a Goku Kaioken del All-Star número 12, que todavía está vigente hoy, último día. Os podéis ahorrar si teníais pensado hacer alguna multi, porque tanto Goku como Freezer Revival están los dos en este banner, así que podéis descartar ya el All-Star número 12 y centraros en el 13, que es el que empieza hoy. Seguimos conociendo a los personajes Featured, tenemos a Broly de Legends Festival también, no lo tengo. Tenemos a Zamasu con el asís de Black, a Birku también, a Piccolo, también tenemos aquí a Gohan Revival como personaje Featured. Tenemos a Nappa también, el que acompañó en su banner. A Toppo, evidentemente también, si tenemos a Toppo, tenemos a Caulifla con el asís de Kale y finalizaríamos aquí los personajes Featured. Así que estos serían los personajes que nos pueden salir en el caso de que nos salga la nube. Los dos nuevos, más los personajes que hemos visto de los diferentes All-Star, hasta el de Toppo y Caulifla. Y en el caso de que nos salga la animación de Bardock o de Trunks, aquí sí que sabemos que nos puede salir tanto Freezer como Whis, los dos personajes nuevos. ¿Vamos a tener tickets para tirar de manera gratuita a este banner? Sí, los tenemos ya hoy disponibles, 5 de ellos en la tienda del cooperativo. Al salir hoy el banner, ayer no estaban disponibles aunque fuese la actualización, los han habilitado hoy. Los tenemos aquí, 5 tickets de All-Star por un coste de 700 cada uno, es decir, 3.500 monedas de cooperativo para comprar los 5 tickets. 5 posibilidades de sacar cualquier personaje del banner, aquí no nos garantizan Sparking. Puede salirnos, como siempre digo, son tickets de héroe garantizado. ¿Dónde más vamos a conseguir estos tickets gratuitos a lo largo del tiempo que dura el banner de All-Star? Los vamos a tener también en las misiones de las aventuras. Nos lo indican debidamente en la noticia del banner del All-Star 13 y para conocer las fechas tenemos que ir hasta abajo de la noticia para verlo aquí indicado. Las aventuras tendrán 4 semanas, las nuevas aventuras con la temática de Pascua. En la primera de ellas es en la que estamos ahora, como el banner no estaba todavía no nos han puesto los tickets, pero a partir de la semana que viene sí que tendremos tickets en la Season 2, 3 y 4, es decir, las 3 últimas semanas del mes, donde nos van a dar tickets también para el All-Star. No descarto y no es raro pensar que posiblemente venga también una raid donde los personajes nuevos, tanto Whis como Freezer, estén boosteados para esa raid y que en esa tienda nos pongan también tickets del All-Star 13 para canjearlos con las monedas de la raid, como ya han hecho en otras ocasiones. No sería descabellado pensarlo. También, por supuesto, vamos a tener las misiones especiales para Whis y para Freezer por un coste de 2.000 cristales. En el caso de que consigamos sacar al personaje, será el requisito que necesitaremos para poder desbloquear estas misiones, las podemos comprar y nos darían 1.200 Zeta Power de cada uno de los dos personajes y 500 Zeta Power de Sparking repartidos en 5 bolitas de 100 Zeta Power de color verde y morado. Luego estos Zeta Power se los podéis dar a cualquier personaje, no hace falta que sea exclusivamente a Whis o a Freezer, porque no vienen determinados exclusivamente para ellos. Pero evidentemente si las compráis es para subir estos personajes hasta la estrella número 5. Si sacamos el personaje una vez, sumamos esos 1.200, serían 1.800 Zeta Power y si sumamos los otros 500 serían 2.300. Nos faltarían 100 para subirlo a la sexta estrella y de ahí otros 600 para subirlos a 7 estrellas. Es decir, con las misiones subiríamos a los dos personajes sacándolos solamente una vez a 5 estrellas a falta de 100 Zeta Power para la sexta. Y como nos presentaron ayer, ya sabéis que Whis viene con una nueva mecánica para PvP, la mecánica Obscure, que será que nos va a voltear las cartas y las va a cambiar de sitio, de modo que no vamos a saber qué carta estaremos pulsando cuando Whis nos impacte a nosotros con esa carta verde. Lo que pasa que esta nueva mecánica ya viene con un bug debajo del brazo según acaba de salir a la luz. Y nos lo explican aquí en esta noticia que tenemos ya con los bugs especificados. Mientras la mecánica de Obscure esté activa, el efecto de la carta Ultimate se mostrará cuando estamos encadenando cartas, lo que de este modo revelará la posición de la Ultimate en el caso de que la tengamos en el mazo. Y el efecto, lo que yo entiendo a lo que se refiere, es el brillo de la carta Ultimate. Supongo que esto lo corregirán en los próximos días o si no en el mismo día de hoy, mañana, con alguna pequeña update que salga dentro del juego. Pero sí, ya ha venido con un bug la nueva mecánica, la cual os voy a enseñar ahora de la publicación de Dragon Ball Legends en Twitter. Este es el vídeo donde nos muestran cómo funciona la mecánica de Whis. Aquí está Whis haciéndole la carta verde a Goku Glue. Y como vemos, teníamos tres cartas de Blast y una de Strike. Se han invertido, se han volteado, salen con interrogación, esperamos los diez contadores y tenemos de nuevo aquí las cartas tres de Blast y una de Strike, pero con sus posiciones cambiadas. Y así es como funciona la nueva mecánica de Whis, que será propia de él. Obscure, también hay que recordar que para aplicar esta mecánica tendremos que impactar con la carta verde, con la que, una vez que impactemos, también, aparte de voltear las cartas y cambiarlas, también aumentaremos el coste de las cartas de Strike en 10 de Ki por 15 contadores. Y ahora ya con todo explicado y un poco hablado así por encima lo que es el banner del All Star 13, que como he dicho dura hasta el 8 de Agosto, que tenemos tiempo más que suficiente para hacer dailies a este banner, si no tenéis muchos cristales, porque este banner va a cubrir todo el aniversario. Así que podemos ver de sobra qué personajes vienen en abril, en mayo, en el aniversario, en junio, en julio, hasta el día 8 de Agosto, que es cuando se va este banner de All Star 13. Si tiráis, porque siempre pica la cosita de hacer alguna multi o dos, que tengáis mucha suerte, por supuesto, y que saquéis a los personajes que queréis. Si es Whis, Whis. Si es Freezer, Freezer. Si es otro cualquiera, pues que os salga lo que vosotros queréis, por supuesto, y muchas veces. Por mi parte, me despido en este vídeo, recordándoos que, sí, esta tarde tocarán multis al banner del All Star, pero no va a ser más que dos, porque soy consciente de que es un banner de All Star y que estará disponible hasta el 8 de Agosto, como estoy indicando. Gracias, como siempre, por haber visto este vídeo si habéis llegado hasta aquí. Y os recuerdo que tenéis también vídeo explicativo de las nuevas mecánicas de Whis y Freezer, y que en la descripción podéis encontrar los enlaces para poder seguirme en Twitch, que es donde estaremos haciendo las multis, para poder seguirme en Twitter y para uniros también en Discord. Gracias y hasta el siguiente vídeo. ¡Suerte! ¡Chao! ¡Ei! ¡Ah!